El futuro de Larry Ramos se encuentra en las manos de Alejandra Guzmán Todo apunta a que Ninel Conde podría quedarse un largo tiempo sin ver a su príncipe azul Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo, el espectáculo Definitivamente el día de hoy tenemos uno de los temas más top del momento Porque ya sabemos pues quién es Larry Ramos, ese príncipe azul tan amado que tiene Ninel Conde en este preciso instante Definitivamente con esta relación más de uno se ha pronunciado La primera en decir toda la verdad y sacar lo que realmente era este colombiano fue Frida Sofía Quien no tuvo pelos en la lengua para decirle a Javier Seriani que este hombre era un estafador Y que le había robado millones y millones de dólares a su madre Alejandra Guzmán Además que Larry Ramos no era lo que él aparentaba ya que no tenía un apartamento propio Ni mucho menos tenía los carros de lujo que él constantemente muestra a través de sus redes sociales A todo esto le sumamos que Larry Ramos pues es prácticamente todo un farsante Porque ni siquiera tiene dinero para volar en primera clase Y a través de chismes no like nos acabamos de enterar que Ninel Conde y Larry Ramos están actuando de una forma muy extraña En los últimos días ya que Larry Ramos tenía que irse con urgencia a Estados Unidos Quizás para ir a enfrentar una de las tantas demandas legales que tiene actualmente Pero lo raro de este asunto es que Larry Ramos no pudo irse en un horario normal Sino que Ninel Conde fue escondidita como un ratoncito a llevar a Larry Ramos al aeropuerto a las 3 de la mañana Y lo peor del asunto mis amores es que este hombre ni siquiera pudo agarrar un vuelo directo Tuvo que irse desde México a Dallas y luego de Dallas a Miami Y adivinen por qué Porque de esta forma el vuelo le sale más barato Definitivamente Larry Ramos cada vez está quedando peor parado ante los medios de comunicación Y por supuesto Ninel Conde queda como esa mujer que no sabe elegir hombres Pero el día de hoy te traemos una de las informaciones más contundentes Porque mis amores adivinen qué demanda procederá en este preciso instante Y así como ustedes lo escucharon en el principio la demanda de Alejandra Guzmán Ya está bastante avanzada y de hecho ya tienen fecha para el juicio Recordemos que todo este procedimiento había estado un poco detenido por el tema del confinamiento Y los juzgados estadounidenses pues habían preferido parar Sin embargo esta semana hicieron una audiencia totalmente virtual Donde hablaron precisamente de todo este pleito en el que se encuentra Larry Ramos con Alejandra Guzmán Y dijeron que la demanda oficialmente el juicio se llevará a cabo en marzo del 2021 A partir del día de hoy Larry Ramos tiene 30 días para responderle o darle algún resultado a Alejandra Guzmán Acerca de esos 10 millones de dólares que le robó a la rockera mexicana Y también a todos los socios inversionistas que estuvieron en ese momento con Alejandra Guzmán Sin embargo Larry Ramos trata de negar absolutamente todo Claro porque sabemos que no tiene cómo responder Si no tiene para agarrar un vuelo de primera clase Mucho menos tendrá para pagar 10 millones de dólares Definitivamente Larry Ramos no sabe cómo salir de este asunto Y está dando chapaletas de abogados Porque él explica el pleito de Alejandra Guzmán de esta forma Hizo una inversión conmigo, yo hago inversiones, yo le doy dinero a una persona A Que se lo da a una persona B Y este hace para que lo hagan crecer Pero en esa ocasión C tuvo un problema y no lo pudo regresar Qué conveniente que no pudo regresar pues más de 10 millones de dólares A todo esto le agregamos que en este preciso instante a Larry Ramos lo están investigando Porque tiene aparentemente 8 empresas más de las cuales tienen negocios totalmente turbios Y Alejandra Guzmán no sería la primera persona a quien estafa a Larry Ramos Porque adivinen también estafó a una de sus ex esposas Kelly Quien presuntamente se fue con él a Estados Unidos Y aquí se deshizo este amor por completo Ya que Larry Ramos no únicamente le montaba los cuernos con una persona, una brasileña Sino que también se los montaba con otra persona Definitivamente Larry Ramos es de esos hombres que le gusta tener 3 mujeres ¿Será eso lo que está pasando en este preciso instante con Ninel Conde? ¿O será que Ninel Conde sí le está soltando cierta lana para que éste pueda saldar todas sus deudas? Me encantaría saber qué opinas tú acá abajo en los comentarios Y por supuesto suscribirte al canal y formar parte de nuestra gran familia de Famous Glows Up